Ya compré mi carro, último modelo Pero no lo saco, te fallan los frenos Ya vi que mi carro es un vacilón No usa gasolina, lo tanqueo con ron Es el pito de mi carrito que suena así Es el pito de mi carrito que suena así Tiene buen arranque, nueva batería Él lo prende casi con la mujer mía Tiene unos problemas, se meten los cambios Si uno da chancletas, se para el eje mando Pi, 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 pi Es el pito de mi carrito que suena así Pi, 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 pi Es el pito de mi carrito que suena así Al estilo de DJ Frank Si a mi carro monta una señorita Ella va diciendo, corra más aprisa Y a mi carro monto con un caballero Se enciende el motor Se forman dos chisperos Pi, 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 pi Es el pito de mi carrito que suena así Pi, 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 pi Es el pito de mi carrito que suena así Es el pito de mi carrito que suena así Es el pito de mi carrito que suena así